Por las fiestas de fundación de Guayaquil, desde el 25 hasta el 28 de julio se realizarán cierres parciales al tránsito en diferentes puntos de la urbe. La ATM pone a disposición 300 uniformados, con 80 vehículos entre motos y patrullas. Este jueves 25 de julio se realizarán dos sesiones solemnes. El acto organizado por el municipio de Guayaquil se realizará en el Palacio de Cristal y se cerrará la circulación en la avenida Loyal Faro desde Febres Cordero hasta la avenida Olmedo. Asimismo, la avenida Malecón Simón Bolívar será peatonal desde la avenida Olmedo hasta la avenida República de Guayaquil, conocida como la 10 de agosto, bloqueándose el paso vehicular hacia Malecón. Los automotores deberán circular por la calle Pedro Carbo hacia el norte. Y por otro lado, la sesión solemne que realizará el Gobierno Nacional se efectuará a las 18 horas en el Centro Cívico, dentro del Parque Forestal. Por ende, se ha asignado la presencia del personal de la ATM. En la avenida Quito, Venezuela, Guaranda y El Oro, se recomienda que los conductores tomen medidas alternativas para evitar congestionamiento vehicular. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.